No, ya no. ¿Por qué no? ¿Tú quieres tetrar? Por lo menos está. No, 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 no. Por lo menos está. Uy, santísima, chumura, lo acompaño, Dios mío. Uy, santísima, Dios mío, vea que hagan. Uy, santo Dios, vea como se hace ese muchacho, Dios mío. ¿Tú sabes qué es la suegra ver a gemelos brincando? Mira cómo se tira acá. Pero la careca se hace. Pero vea, Dios mío. ¿A qué me tiras de gas? Oiga, yo voy. ¿Cuánto están cobrando ahora por el salto? No sabemos. Creo que 15. Por matarse uno muy. ¿Cómo lo suben? ¿De dónde va? 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 Con una gruilla ahí que tiene. ¿Te imaginas la mitad? ¿Te imaginas la mitad? ¿Cómo se me suegra? A ver, mira, su mamá. ¿Por qué le está ahí en el sol? A ver, a mí tampoco. ¿Tú sabes cómo se siente uno? Toda la sangre ahí encima, en la cabeza. Uy, Dios mío.